¡Ah! ¡Ah! ¡Armenzando en la casa! Hay una canción alegre que le llaman el turú Hay una canción alegre que le llaman el turú Lo siento en todo el cuerpo y lo bailo más que tú Lo siento en todo el cuerpo y lo bailo más que tú A mí me gusta la fiesta, el guaro y el tamborito A mí me gusta la fiesta, el guaro y el tamborito Si quieres yo le enseño cómo baila este cholito Si quieres yo le enseño cómo baila este cholito Tururú, 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 tururú Soy un hombre cutreño que le gustan las mujeres Soy un hombre cutreño que le gustan las mujeres Yo quiero esa papaya, oye dame un poquito Yo quiero esa papaya aunque sea un botiquito Tururú, 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 tururú No creían No creían No creían No creían Gracias.